Y entendemos que las reformas laborales no generan más empleo ni dan más calidad de empleo, sino que lo precarizan. Y entendemos que para eso debemos mejorar en muchas cuestiones, desarrollo de la economía, modelo productivo y también desarrollo de la formación profesional. Y el otro punto que resumiría este decadro en dos sería mantener y mejorar el estado del bienestar que no se ha atacado. Ya hemos tenido la oportunidad de darle al señor Rubalcaba y al señor Chacón el acuerdo, el AIC3 que firmamos hace un poco más de una semana, dos semanas, no llega, con el fomento del trabajo, que es un acuerdo que desarrolla en la negociación colectiva los decretos del gobierno de negociación colectiva. Y que sobre todo lo que pone de manifiesto es que los empresarios de Cataluña y los sindicatos de Cataluña, por lo tanto, empresas y trabajadores, apostamos por la negociación y por el acuerdo como método para solventar todos aquellos problemas relacionados con las relaciones laborales en nuestro país. O en este país el sistema fiscal gana justicia, o en este país el sistema fiscal avanza para que pueda cubrir las necesidades de los ciudadanos o de las ciudadanas o no podremos avanzar. Aquí hi ha un arregle d'or que es compleix sempre, a més poder del Partit Popular, menys drets dels treballadors en el nostre país, més precarietat en el model laboral, salaris més baixos, menys qualificació dels professionals i també menys educació pública i menys sanitat pública. El model de la dreta sempre és el mateix, es presenten com la solució a la crisi, però quan arriben al poder, com ha passat a Gran Bretanya, com ha passat a Portugal, igual l'únic que aporten es diu retrocés social. I jo vull diria a Catalunya que el 20 de novembre estem a temps d'aturar-ho, que ho hem fet en el passat i ho podem tornar a fer. Les he trasladado nuestra voluntad, si tenemos el apoyo de los ciudadanos españoles a hacer una política más activa desde los poderes públicos en relación con la creación de empleo, no podemos esperar sin más a que la economía privada genere empleo, porque sabemos que eso va a tardar algún tiempo, lo que tenemos que hacer es estimular desde los poderes públicos, por una parte el crecimiento, aprovechando nuestra pertenencia a la zona euro y por otra parte la creación de empleo. Poco a poco nos vamos enterando de que efectivamente, tal y como le dije y lo he denunciado en distintos actos, están pensando en sacar a las pequeñas y medianas empresas de la negociación colectiva. Si Mariano Rajoy ganara, habrá millones de trabajadores que dejarán de estar protegidos por sus convenios, los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, como sigue en ese juego ambivo en relación con las prestaciones por desempleo, y tengo que decir una vez más que sí, que cada paso que da, pues reconoce más explícitamente que tiene en la cabeza, si llegara a gobernar, reducir las prestaciones por desempleo, lo que quiere decir que la gente cobre menos y durante menos tiempo. Gracias. 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 Gracias.